Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Las preguntas las podrán hacer por medio del chat o bien activando su micrófono al finalizar la presentación. Les comentamos que también tenemos el apoyo de Fernanda Velázquez, intérprete de lengua de señas mexicana. Para esta actividad nos acompaña Ana Lilia Velázquez López, que ya es licenciada en Enfermería y Obstetricia, enfermera paliativista en el Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP, coordinadora de Servicio Social de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Cuenta con los cursos, el primer seminario multidisciplinario de los cuidados paliativos y tanatología para la atención de personas con periodo corto de vida y sus familias. Sesión académica, quemaduras en niños, efectos colaterales de la pandemia, el peligro en casa. Sesión académica, la tutoría como proceso educativo empírico emocional. Sesión académica, manejo de dolor en pacientes con heridas. Diploma en cuidados paliativos para enfermería. Curso, la caja de herramientas para el manejo de estrés en profesionales de la salud. Diploma, manejo avanzado de heridas, estomas y quemaduras. También nos acompañará Verónica Bautista Eugenio. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia, con especialidad en Administración Gerontológica por la UNAM. Maestría en Docencia y Administración de la Escuela Superior. Desempeño profesional como enfermera especialista en el área de enseñanza en el Instituto Nacional de Geriatría. Estuvo a cargo de la coordinación de evaluación de la entidad de certificación y evaluación del mismo instituto. Fue enfermera general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Suribán, en los servicios de cuidados intensivos, clínica de dolor y cuidados paliativos y medicina interna. Cuenta con certificación profesional vigente por el COMLE y certificación laboral en distintos estándares de competencias. Cuenta también con el curso internacional Servicios para la Tercera Edad en la Familia y la Comunidad. Bienvenidas, les doy la palabra y la pantalla. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ana Lidia Velasco López y voy a comenzar con la primera ponencia. Bueno, para nosotros es importante conocer sobre el cuidado. Hablamos sobre el concepto y la experiencia del cuidado. Pudiese parecer que es una situación fácil o que todos podemos hacerla, pero necesitamos tener herramientas para poder llevarla a cabo. Durante esta ponencia, nuestro objetivo general va a ser reconocer la importancia del cuidador de pacientes dependientes dentro de las instituciones de asistencia privada. El objetivo particular. Al finalizar el tema, las y los participantes identificarán las recomendaciones básicas para el cuidado físico de las personas con dependencia, con la finalidad de brindar cuidado centrado en la persona. Vamos a empezar, vamos a ver cuál es el concepto y la experiencia del cuidar. Como pueden observar en las imágenes, ¿qué cuidamos? O ¿dónde podemos reflejar dicha experiencia? Quizás si se ponen a pensar o en lo que han vivido, muchos podemos tener una plantita que queremos y cuidamos. ¿Cómo la cuidamos? La arreglamos, la protegemos de ciertos factores ambientales que puedan engañarla. Otra forma de cuidar y de cuidarnos es la asistencia médica. No sé, cuando me siento mal, me duele la cabeza o en estos tiempos de pandemia que tengo algunos síntomas de congestión nasal, de ator de garganta, ¿cómo me cuido? Voy al médico, o quizás llevo a mis papás, a mis hijos, ajá. ¿Qué más? Para quienes tenemos una mascota o alguien a nuestro cuidado, también lo cuidamos. ¿Cómo? Alimentándolo, cubriendo necesidades, ajá. Cuidamos a la familia. Una manera de cuidar también es dar amor, afecto. Y en el centro, si observamos, esa imagen hace referencia a que también cuidamos a la familia, ajá. Pero, ¿qué pasa? Dentro de nuestra familia tenemos personas que son dependientes. ¿Qué quiere decir? Que por sí solos no pueden realizar dicha actividad, ajá, de cuidarse solos, como lo pueden ser nuestros adultos mayores, nuestros niños o familiares, personas que presentan alguna capacidad diferente. Pero, ¿qué es el cuidado? ¿Cómo sé, cómo identifico qué es el cuidado? ¿Cuál es su importancia? ¿Para qué y por qué cuidamos? ¿Por qué es necesario cuidar? ¿Será una necesidad? ¿Es algo que debo de hacer forzosamente? ¿Yo puedo cuidar? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? El cuidado. El cuidado en general existe desde que el hombre se encuentra en la tierra. Nace como un conocimiento empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Bueno, que vamos a suponerlo así, en los primeros hombres, no sé, cuando sufrieron alguna lesión o cuando se lastimaban durante la casa. Bueno, alguien quizás, las esposas o los propios miembros de la manada, se dieron cuenta que quizás aplicando una hoja, lavando aquella herida, eso mejoraba. Eso hacía que, pues, esa herida fuera sanando, que más, a lo mejor se dieron cuenta que cosechando las primeras semillas podían alimentar al resto de la familia. Eso era cuidar. Ajá. Cuando no tenían que comer, quizás los hombres salían a la casa. Era una manera de cuidar, de proveer a la familia de eso que no tenían en el momento o de eso que hacía falta. Ajá. Igual a los pequeños, bueno, los cuidaban de que no se lastimaran. Quizás que no, que algún animal de casa no les hiciera daño. Eso era cuidar, que no agarraran las herramientas para la casa. Entonces, ese conocimiento nace de manera empírica. Lo voy observando, lo voy aprendiendo. Un ejemplo, a la actualidad podemos remontarnos quizás a los miembros más grandes de nuestras familias, que se dieron cuenta que un té de manzanilla nos cura el dolor de estómago. Ajá, hace que disminuya. Entonces, ¿qué pasa? Ese conocimiento va de generación en generación. Y creo que todos tenemos la experiencia de, ah, bueno, quizás en mi caso, ¿no? Mi abuelita le enseñó a mi mamá que un té de hierbabuena para la indigestión. Y entonces, mi mamá lo aprendió y cuando me daba indigestión, pues a mí me daba un té de hierbabuena. Posiblemente, a futuro en generaciones, pues yo daré un té de hierbabuena. Ese es el conocimiento empírico. Lo que yo vi, lo que yo aprendí, me funcionó, lo tomé y lo aplico ahora. Pero, para el cuidado específicamente, tenemos una definición. Nos dice que es la acción encaminada a hacer por alguien lo que no puede hacer la persona por sí sola, con respecto a sus necesidades básicas. Esto incluye también la explicación para mejorar la salud a través de la enseñanza de lo desconocido, la facilitación de la expresión de sentimientos y la atención de mejorar la calidad de vida. Esto, bueno, del enfermo y su familia. Para brindar cuidado, las personas no siempre deben tener una enfermedad o una deficiencia. Por ejemplo, encaminada a hacer por alguien lo que no puede hacer por sí sola. Quizás, no sé, pudiéramos tener un familiar o una persona que no puede en este momento realizar el baño por sí sola. Por el que razón, por falta de fuerza, porque tiene alguna lesión, alguna fractura. Entonces, yo lo puedo bañar. Estoy haciendo por él eso que no puede hacer. O el hecho de ayudar a una persona a recibir los alimentos, a comer. Eso también es ayudarle a cubrir una de las necesidades básicas, que es la alimentación. ¿Qué más? En la enseñanza de lo desconocido. Esto lo podemos muy bien tomar como ejemplo a los niños, ¿no? Nosotros cuando tenemos un niño a nuestro cuidado, ¿qué hacemos? Sabemos que quizás si se sube a una mesa, se puede caer. Entonces, le enseño. Él no sabe que se puede caer porque le está aprendiendo. Pero yo que sí sé los riesgos que corre, le puedo ayudar a evitar eso. Otro ejemplo, no sé, al aprender a cruzar las calles. Ah, bueno, yo sé que eso implica un riesgo. Yo puedo enseñar a evitar ese riesgo y al mismo tiempo estoy brindando un cuidado. También, al mejorar la calidad de vida. Esto, bueno, un ejemplo muy claro que les pongo son los cuidados paliativos. Al mejorar la calidad de vida, que las personas no tengan dolor, a que se cubran sus necesidades y a que estén con el mayor confort posible. ¿Qué más es el cuidado o qué otra definición puedo tener de cuidado? El cuidado es la acción de cuidar, de preservar, de guardar, conservar y asistir. El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo. Tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio, o sea, algún daño. Entonces, cuando yo cuido, si se dan cuenta, este concepto se vuelve muy amplio. Porque, bueno, entonces voy a preservar la salud, la integridad, la seguridad. Voy a guardar y conservar. Asistir hace referencia al ejemplo que les mencionaba hace rato, de yo hacer por esa persona lo que no puedo hacer por sí misma. Y el objetivo a grandes rasgos va a ser que no sufra ningún daño, de ningún tipo. Acuérdense que podemos tener daños físicos, emocionales, mentales. Y yo les pregunto, cada quien hágase un autoanálisis. Para ustedes, ¿para ti qué es cuidar? ¿Para mí qué es? Aquí podemos ver varias imágenes, que era lo que les refería hace rato. Quizás para mí son muy importantes mis plantas. Yo las cuido, de que no se marchiten, de que no tengan daños. Los primeros hombres se cuidaban entre ellos. ¿Para qué? Para no ser devorados por los animales, para poder sobrevivir. Cuidar, cuidar a la familia, a cada integrante. Cuidar a mami misma, ¿no? Dentro de ese núcleo que yo tengo. Pero también está el cuidar fuera de casa. Cuidar, por sí solo, es una actividad humana. Que se define como una relación y un proceso, cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Si nosotros pensamos que solamente voy a cuidar a esa persona que está enferma, o esa persona que no puede valerse por mí misma, tengo que cambiarme ese chip. El cuidar va mucho más allá. Por ejemplo, si yo tengo un familiar que necesita cuidados especiales, o quiero dedicarme a cuidar a personas que se encuentran, en este caso, en las instituciones de asistencia privada, no solamente lo voy a cuidar porque está enfermo. El cuidado también va a implicar esa relación humana, que implica el respeto, la solidaridad. Entonces, el cuidado ahí, nuestra palabra, nuestro significado, se vuelve mucho más amplia. ¿Por qué es importante cuidar? El cuidar tiene una gran importancia. El cuidado, si tomamos en cuenta que está desde que apareció el hombre en la tierra, ha ayudado a las civilizaciones a evolucionar. Porque imagínense, si no se brindaran los cuidados, por así decirlo, en una enfermedad, o cuando alguien se sufría alguna herida, o algún daño, ¿qué hubiera pasado? No hubiéramos evolucionado. Al contrario, esas civilizaciones se hubieran quedado estancadas y hubiera disminuido la población, ¿no? Entonces, la práctica de los cuidados entre seres humanos está presente desde tiempos inmemorables en todas las culturas y lugares. Aquí les puse algunos ejemplos, bueno, de Egipto, de la antigua Roma, Tenochtitlan, la actualidad. Porque el cuidar está en todo, en todo. Un ejemplo, en la imagen de Egipto, si pueden observar, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuidaban a las mujeres durante el parto. No estaban enfermas, pero eran personas vulnerables que necesitaban en ese momento ese acompañamiento. Otra pudiera ser, en la antigua Roma, quizás cuando alguien le dolía la cabeza, tenía un malestar, no estaba totalmente satisfecha en las necesidades de bienestar. Entonces, el curar un dolor de cabeza también implica esa parte de yo ser solidaria y de ver que la persona a la que voy a ayudar, a la que voy a cuidar, que esté bien. Lo mismo, otro ejemplo que les pongo aquí abajo, puede ser de Tenochtitlan. Bueno, cuando alguien se lastimaba, vamos a suponer una fractura en la guerra, pues no dejaban a la persona morir. La cuidaban para que sanara, para que recuperara esa movilidad, para que volviera a ser parte de nosotros. Imagínense, un guerrero, pues si se recuperaba, podía continuar con nosotros en ese que era su labor. Y, bueno, en la imagen actual, podemos ver ahí a una fisioterapeuta realizando cuidado, cuidado en qué? En las articulaciones, en que la persona que está atendida, pues pueda recuperar la movilidad. ¿Para qué? Para que se sienta mejor y no pierda sus actividades. Cuidar es una acción humana entre humanos y para los humanos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que ha estado presente en todas las culturas y desde tiempos inmemorables, es como les mencionaba, ¿es para qué? Para que sobrevivamos, para que nuestra especie no se extinguiera. En el reino animal, por ejemplo, bueno, cuando algún animal sufre heridas muy graves o ya está en una edad avanzada, bueno, pues la manada lo deja porque no lo puede mantener, no puede quedarse ahí. ¿Quién me explico? En cambio, los humanos no. Nosotros buscamos esa forma de que esa persona, de no abandonar a esa persona y de continuar cuidándola, curándola, ayudándola para que regrese a estar con nosotros en nuestro grupo social. La importancia de cuidar radica en la protección de la vida, la búsqueda de la independencia y autonomía de las personas, reparación y restablecimiento de la salud. Era lo que les mencionaba, la protección de la vida, de que esta persona no se muera, sino que continúe con calidad de vida mientras sea posible. La independencia, ¿a qué hace referencia? Bueno, si estamos hablando de que una persona deja de hacer sus actividades o su autocuidado cuando tiene alguna alteración o alguna enfermedad, yo cuidador, yo cuidadora, ¿qué voy a hacer o qué busco? Busco que sea lo más dependiente posible, que pueda volver a realizar las cosas por sí solo. Y bueno, obviamente, cuando cuido a un enfermo, ¿qué es lo que busco? ¿A qué voy a cooperar? A que recupere su salud. Aquí podemos ver, bueno, en este caso, la mamá, suponiendo que sea la mamá, va con dos niñas tomadas de la mano a cruzar la calle, les está enseñando, las está cuidando, pero ¿a qué le va a ayudar? A que en un futuro sean independientes, aquellas olas, pueden cruzar a esta calle. En la imagen de la derecha podemos observar, pues, el cuidado a los adultos mayores, que también, que queremos que sean independientes, que puedan realizar movimientos mientras ellos puedan y quieran. El cuidado de lo humano nos ayuda a establecer las relaciones del saber y del quehacer, de la actividad de incidir a lo largo de los ciclos y en el valor otorgado a los elementos del cuidado desde una perspectiva social, económica y religiosa. ¿A qué hace referencia esto? Cuando yo cuido de manera social, estoy ayudando a las demás personas, pues, a que sigan siendo parte de esta sociedad, de la comunidad a la que yo pertenezco. Económicamente, bueno, cuando una persona pierde su autonomía, pierde su independencia por algún accidente, alguna enfermedad, ¿qué pasa? Esa parte económica, imagínense, quizás es el proveedor, ¿no? El papá o, no sé, el abuelo, quien provee, quien lleva el dinero a casa. ¿Qué pasa si de repente deja de hacerlo? Ahí hay un desequilibrio económico y entonces, aparte de que me toca cuidarlo, me toca cubrir esa parte que hacía él. ¿Y religiosa por qué? Porque vivimos en una sociedad multicultural y la religión es muy importante. No me dejarán mentir, dependiendo de la religión que practiquen, también tiene una parte muy significativa el cuidar, el cuidado a la persona. Ajá, la ayuda a la persona que está al lado mío o a la que necesita de mí. ¿Por qué es necesario cuidar? Los cuidados son imprescindibles para la vida de muchas personas. Por esto es importante valorar y reconocer su trabajo. El valor de los cuidados es el valor de la vida. Hay mucha gente, y sobre todo en estas instituciones de asistencia privada, que necesitan ese cuidado. Que sin ese cuidado, imagínense, no pueden mantenerse quizás limpios, no pueden alimentarse, no pueden sentirse queridos. Entonces, es importante ese cuidado. Que nosotros, siempre que podamos, lo proporcionemos. Y es una parte también de ellos, de las personas que necesitan ser cuidadas, de que se sientan parte de la sociedad, porque alguien se está preocupando por ellos. Como sociedad, muchas veces nos cuesta entender lo difícil que resulta es llevar una vida cotidiana, o sea, una vida normal, cuando una persona cuida un familiar. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan que nos cuesta entender esto? Porque a veces, si yo tengo un niño pequeño, y tengo que cuidarlo porque se enfermó, porque tiene fiebre, quizás, sí, no voy a poder llegar a tiempo al trabajo. Entonces, mi jefe o mi jefa, quizás puede ver, pues si es que no viene, no sé, porque se queda dormida, pues irresponsable, pero no, alguien necesitaba de mi cuidado. Lo mismo puede pasar, quizás, con los adultos mayores. Si yo tengo una mamá que cuidar, sí, a lo mejor hoy le entro casita médica, pero ella no puede ir solita. Tengo que ir, yo tengo que acompañarla, que cuidarla en el transcurso del hospital, de los estudios. Y más allá de mi propia familia, de mis propios ojos, no pudieran ver que esa parte es difícil, que no puedo decir, ah, sí, voy corriendo, la voy a dejar al hospital y luego me voy a trabajar y luego regreso por ahí. Si me explico, es un cambio en el rol, en la vida cotidiana. Y, bueno, tenemos que solidarizarnos y aprender a manejar esto. Es necesario sensibilizar y sensibilizarnos a nosotros mismos respecto a las personas cuidadoras de las personas en situación de dependencia. Esto es fundamental para crear una malla de respeto social sobre las circunstancias que rodean al cuidado y que nos ayuda a entender. Por ejemplo, los ejemplos que yo les di de quizás yo soy cuidadora, ¿no? Pero ahora la persona, ¿cuántas veces no nos hemos topado en la calle quizás una señora que pues china iba echando fuerzas de más y de menos con una silla de ruedas? ¿Por qué? Desde el hecho de que no tenemos quizás banquetas accesibles, y cuántas veces nos acercamos o hemos visto que alguien se acerque a ayudarle a empujar la silla de ruedas o subir unas escaleras o simplemente en el transporte público a subir las escaleras. ¿Sí me explico? Y esa parte de sensibilizar y a nosotros mismos de ver esa parte del cuidado como algo fundamental y como algo que es parte de la vida nos hace falta como sociedad. Y muchas veces también pasa porque no nos atrevemos a contarlo, a platicarlo, o quizás también por esa falta de discusión como en este caso de esta charla, ¿no? De que podemos ver que no somos los únicos que estamos pasando por esas situaciones. viene una pregunta importante, ¿yo puedo cuidar? ¿Todas las personas seremos aptas para cuidar o capaces de cuidar? Es una pregunta que está interesante pensarla, ¿no creen? Bueno, así como he ido avanzando la civilización y toda esta parte del cuidado que antes nada más veíamos, ah, bueno, bueno, los primeros hombres veían, ah, esto funciona, vamos a ponerle esto. En la actualidad todo el desarrollo técnico y científico que tenemos relacionado a la vida puede creer, ha creado en el ser humano esperanzas terapéuticas. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que, ah, bueno, dicen, no, pues antes, no sé, la gente que tenía tal enfermedad seguro moría. En dos, tres meses moría. ¿Por qué? Porque no había esa tecnología o ese desarrollo para los tratamientos. Y ahora nos pueden dar esperanza de decir, ay, eso ya, ya la gente se cura. A quien le da tal enfermedad, es fácil, se cura rápido. Bueno, pero también toda esa parte de ese desarrollo técnico y científico nos origina temores y dilemas éticos que, en este caso, desafían la práctica de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor te puedo decir, ¿sabes qué? Sí, ese tratamiento es bueno y sí va a curar a la persona. ¿Pero qué creen? Es carísimo. Entonces, mi temor es, y si sucede, ¿cómo lo voy a costear? Ajá. O, otro dilema en cuestiones éticos puede ser, pues sí, hágale lo que le tengan que hacer a la persona, pero sálvenlo. En este caso, ¿no? No sé, pónganse de ejemplo, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cónyuge. Hágale lo que sea, pero sálvenlo. O, regresele la salud. Bueno, eso es lo que yo quiero. Y la persona que ha sido cuidada o que necesita el cuidado, ¿qué quiere? ¿Qué decide para esa persona, para sí misma? ¿Es algo que desea o que no desea? El conocimiento es por sí solo un valor que debe consolidar valores morales, éticos, humanos, así como análisis, un análisis crítico y reflexivo sobre la realidad. Es lo que les comento. Bueno, yo puedo decir, sí, yo sé, o la vecina falta el tratamiento que sí es muy doloroso, pero les va a ayudar. Y así ya no van a tener que cuidar al señor de sol a sol o a la señora de sol a sol. Pero, ¿y entonces? ¿Dónde están ahí mis valores? Esa parte de preguntar a la persona que yo cuido o que va a ser cuidada si es algo que desea, si es algo que quiere. Aquí les hago mucho énfasis en esta parte de los valores morales, éticos, humanos, porque es importante. Si yo voy a cuidar a alguien, tengo que ser empático y tengo que ponerme en el lugar de esa persona desde mi perspectiva. Ajá. Por ejemplo, a mí me gustaría ser cuidada, ¿qué me gustaría? A lo mejor que la persona que me va a cuidar me salude con respeto, me sonría, me pregunte cómo me siento. ¿Vale? No solamente es cuidar por cuidar y decir, ah, bueno, esta persona no puede comer por sí sola, yo le voy a dar, pero coma rápido porque se nos va el tiempo. Si me explico, es sobre tener un equilibrio sobre todo lo que es esto de los valores humanos, de los derechos y si se dedican a brindar cuidado o tienen personas que cuidan a su cargo, yo los invito a que reflexionen y que se pongan en lugar. Si yo estuviera haciendo cuidado, ¿cómo me gustaría que me cuidaran en este momento para yo así poder brindar esta atención? El cuidado debe realizarse en medio de una atmósfera de respeto por la dignidad y la libertad de las personas. Aquí es donde tenemos que ver todos esos valores. Cada uno de nosotros tiene y practica valores diferentes. que nos podemos desarrollar también es cierto, como el respeto, la honestidad, la igualdad, la gratitud, la responsabilidad social. Esto es una parte muy importante. Al decir igualdad, también quiero hacer énfasis en que todos merecemos el mismo trato respetuoso. Ajá. porque muchas veces, no sé, pero que no, se pueden topar cosas. Es que él es diferente. Es diferente porque él necesita que le den de comer, porque él necesita que lo bañen. Y ahí se distorsiona toda esta parte del significado, del gran valor que tiene el cuidado. es de suma importancia recordar que la acción de cuidar tiene repercusiones en la totalidad del ser, su familia y la comunidad en la cual habita. Imagínense, si ustedes son personas que brindan cuidados o que van a recibir cuidados o tienen una persona, un familiar a quien cuidar, cómo yo desarrolle esa actividad va a afectar totalmente a la persona, positiva o negativamente. Hemos visto en muchos casos que, bueno, a veces los grupos más vulnerables suelen ser de niños o de adultos mayores que son maltratados, que hay gente que brinda cuidados, pero quizás porque reciben una remuneración, pero no lo brindan porque sea algo que ellos quieran o no lo realizan practicándolo de manera adecuada. Entonces, esas acciones que yo tenga van a repercutir en los sentimientos, en los valores de la persona que está siendo cuidada. También en su familia. Imagínense ustedes que algún familiar de ustedes necesita ser cuidado o está siendo cuidado. ¿Cómo les gustaría que fuera tratado? Si ustedes ven que su cuidador, cuidadora, el personal de salud los trata mal, a ustedes les va a afectar, se van a sentir mal, no solamente por su familia, sino van a decir ¿por qué no trata así? No debería de ser. Y a la comunidad también. ¿Por qué? Porque imagínense, ah, no, bueno, si yo estoy viendo que acá maltratan a esta persona, pues yo no me voy a dejar que me cuide. Una persona igual que sé que me va a gritar, que me va a tratar más, que no me va a respetar. Entonces, el cuidado tiene un significado realmente grande en todos los sentidos. Aquí, pues, les tengo varios ejemplos. No solamente es el cuidar quizás de una persona joven o un adulto mayor, sino un adulto mayor también puede cuidar a un niño o una persona joven dentro de sus posibilidades. El cuidar, bueno, si ustedes acuden a algún centro privado en el que hay personas de una sola edad, también el cuidado no solamente es, ah, bueno, vamos a ver, te voy a ayudar a caminar y eso. También en manualidades, en todo, en las actividades que sí pueden realizar. Aquí les puse varias imágenes de niños y adultos mayores porque, como les mencioné, son edades muy vulnerables. Y una parte también que a veces nos olvidamos mucho y es importante retomar, es que es imposible cuidar a los demás sin cuidarse a uno mismo. Es decir, yo no puedo decir, ah, no, pues yo voy a ser cuidadora, ¿no? Un ejemplo, o a mí me gusta ayudar a la gente, yo quiero cuidarlos y me voy a dedicar a ellos, a que estén limpios, a que estén bien comidos, a que estén felices. Y yo, no, pues yo no duermo bien, yo no desayuno porque no me da tiempo, yo no realizo ejercicio, yo no cuido mis pensamientos y sentimientos. Esa parte no la debo de descuidar. Si yo me cuido, si yo estoy bien también en cuerpo, mente y alma, voy a poder brindar un adecuado cuidado. Ajá. Muchas veces yo me puedo sentir muy bien, quizás como muy bien, hago ejercicio, pero ¿qué creen? Estoy descuidando aquí lo que pienso y lo que siento. Y entonces ahí hay un desequilibrio y así no puedo realizar unos cuidados adecuados. Necesito entonces buscar instancias o buscar ayuda en que me ayuden en esta parte a equilibrar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo. porque aquí viene esa parte importante. Si yo me descuido, puedo yo también después ser una persona que necesite el cuidado. Entonces, este equilibrio tiene que ser muy, muy, muy cuidado y ustedes mismos tienen que darse cuenta hasta dónde puedo y hasta dónde ya no puedo. Y cuando ya no pueda más, es importante hacer una pausa y decir, bueno, necesito recuperarme para volver a empezar. ¿De acuerdo? Y, bueno, aquí les puse todos los ejemplos. Muy importante, cuidar lo que pienso, lo que siento y cómo actúo. Y, aquí pueden encontrar los datos de CECPAM. Estamos a sus órdenes para, si tienen alguna duda o podemos apoyarlos en alguno de estos temas. no sé, Ruth, si tenemos preguntas, vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Por el momento no tenemos preguntas todavía en el chat. Si alguien tiene alguna duda que quiera tomar la palabra, puede activar su micrófono. No hay dudas, Ana, Lidia. ¿No? No. Muy bien. Bueno, aquí, como conclusiones generales, el cuidado, a ver, una pregunta de acá. Gracias, Sandra. Estoy aquí viendo los comentarios. Bueno, aquí también la parte muy importante que debemos de tener en el cuidado es hacer esa diferencia. A veces lo hacemos por remuneración, es decir, no sé si han visto, a veces las IAPs buscan cuidadores, ya sea para asilos, para casas de retiro, para orfanatos, puede, puede haber mucho, mucho campo donde soliciten soliciten mis servicios, ¿no? Yo cuidadora. Pero, aquí tienen que hacer ese equilibrio y los invito a todos si en algún momento desean hacerlo, que realmente sea por algo que les nazca. Ajá. Que tomen esos valores como les comenté durante la ponencia, ¿para qué? Para realizar un buen cuidado. Nadie, realmente, ninguno de nosotros estamos exentos a poder tener esta parte, ¿no? De que, bueno, algún día yo voy a ser cuidada, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y cuando yo tengo un familiar que, bueno, ahí no tengo la opción, ¿sí me explico? Son aquellas ocasiones en las que digo, chini, ahora voy a tener que dividir mi tiempo, voy a tener que cuidar a mi papá hoy, porque de mis hermanos nadie puede, entonces tengo que dividir mi tiempo de, bueno, te voy a cuidar papito, en lo que necesites, pero también necesito trabajar. Entonces, ahí también viene esa parte de cómo me vuelvo cuidador de la noche a la mañana. Muchas veces lo tengo que hacer por necesidad de decir, no hay quien más, yo lo tengo que hacer. Entonces, también el tener esa parte de decir, bueno, ¿cómo aprendo? y me enseña a cuidar, ¿vale? No siempre podemos tener los conocimientos de un día para otro. Vamos a ver, ¿les parece si hacemos una actividad que nadie tiene duda o alguien que nos guste compartir si han tenido esta experiencia de, de repente, entrar al campo de batalla y ser cuidadores? Comenta Sandra Tapia que sí y hay un comentario de Gabriela dice, solo un punto de vista. Gabriela, ¿quieres tomar la palabra? Adelante. Perdón, buenas tardes. Pues, nada más saludando a todas y hacerles el hincapié que también hay que tener siempre seguridad para brindarle la misma seguridad tanto a los familiares como al paciente porque muchas de las veces llevamos a cabo todo lo de un cuidado pero con la incertidumbre de que si estamos bien o no eso también hace dudar muchas de las veces a los familiares o hace que el paciente pues dude de nuestra capacidad. entonces para mí ese es un punto a a que nosotras como cuidadoras siempre tengamos esa seguridad de lo que estamos dando, brindando y haciendo para que ellos tengan una confianza ampliamente ante nosotros y ante las capacidades que tenemos para los cuidados de cada persona. Muy bien, Gabriela, gracias. Sí, de hecho, bueno, como Gabriela nos comenta, esa parte, si yo me quiero dedicar a eso, tenemos que buscar por conciencia ética y conciencia humana, bueno, ¿dónde me puedo preparar? ¿Cómo puedo ser una mejor cuidadora? Ajá, este punto es importante porque cuando yo decido me voy a dedicar a eso, tengo que buscar las herramientas que me ayuden y esas herramientas, esas capacidades, como nos mencionó Gabriela, las puedo desarrollar, de eso no tengan mayor duda, claro que las podemos desarrollar y sobre todo hay lugares, por ejemplo, en CEPAM, tenemos los cursos de cuidadores primarios donde me van a enseñar a eso, a tener esa seguridad, a saber cómo puedo mover a esta persona, a este paciente sin lastimarlo y sin lastimarlo, siempre acuérdense que vamos a poner en una balanza tanto a la persona cuidada como al cuidado, ¿de acuerdo? Gracias Gabriela. Diana, Angélica, ¿nos gusta comentar algo? Hola, buenas tardes, sí, este, bueno, yo desde muy chica recuerdo que cuidé a dos personas en la tercera edad, entonces fue como algo nuevo para mí, tenía como 17 años, pero lo que yo hacía y con el tiempo igual lo reflexioné es que siempre trataba a las personas como, o sea, normal, como si no tuviesen nada, era cuidadosa con lo que cargaban las problemáticas, pero hoy en día pienso que si los seguimos tratando así como si se nos olvidara por un rato que están enfermos, eso motiva a la persona a estar bien, a estar contenta, a disfrutar el momento y pues ya sí se sufre en el momento de dar medicamento o en el momento de que se necesita una inyección, inclusive hoy en día estoy experimentando con diálisis, este, bueno, estamos ya colocándolas y fue algo muy nuevo que tuvimos que aprender, fue un nuevo conocimiento, pero es algo que también lleva un control, pero de la misma manera nos ayuda, ¿no?, a ir, este, a poder apoyar a más personas, a poder motivarlos porque todos piensan y sienten diferente, todos toman el tipo de enfermedad que tengan diferente o la situación y es como que saber adaptarse a ese medio y aparte como ayudarlos a que se sientan bien o que cooperen porque a veces es difícil que cooperen. que se sientan y se sientan y se sientan y se sientan y se sientan . Ok, sí, Diana, gracias. Exactamente como menciona Diana, también se vale esa parte de decir, esto es algo nuevo, yo no lo sé, pero lo puedo aprender porque siempre podemos aprender, siempre que nosotros queramos, podemos aprender algo nuevo y esa parte es muy importante es decir, yo quiero aprender, ¿por qué no? Todos tenemos la capacidad y podemos formarnos y precisamente como nos contó Diana, es muy importante decir, cuando yo no sé algo, también levantar la mano y decir, no sé, pero si me enseñan lo voy a hacer, ¿por qué? Por amor a lo que hago y porque me gusta, quiero ayudar a las personas. Ana Lidia, ¿me permite hablar? Claro. Sí, Ana Lidia, este, pues yo quiero agregar un poquito más a lo que dijo Diana Angélica, trabajamos juntas y algo que yo les comento siempre que ahora que ya aprendimos las diálisis, eso nos va a servir también porque no sabemos alguna vez con qué miembro de la familia también lo vamos a utilizar. Entonces, depende también de qué manera lo veamos y lo observemos porque hay quien lo hace con disposición y hay quien no tiene disposición, ¿no? y en este caso yo noto la disposición que tenemos para aprender y porque sabemos que alguna vez, ¿no? pudiese presentarse el caso en nuestro hogar y también la vamos a poder realizar. Entonces, es una condición de que siempre estemos dispuestas a aprender. Así es, muchas gracias como nos menciona, esa disposición y esa parte de decir sé que puedo aprender más nos va a ayudar a ser mejores cuidadores y créanme, a la persona le van a hacer, a la persona que estén cuidando le van a hacer mucho bien en el decir esta persona se está preocupando por mí porque al final ellos también lo ven reflejado así, están aprendiendo para brindar una mejor atención y obviamente los familiares también se los van a agradecer el decir gracias por prepararse porque cuidan mejor a mi familia, cuidan mejor porque siempre vamos a tener papás, mamás, hijos, hermanos de otras personas a nuestro cuidado y el que el familiar también vea están haciendo algo por él y algo de calidad y algo que se merece créanme, como les dije va a repercutir en todo en la persona en la familia en la sociedad ¿alguien más nos gusta compartir una experiencia? Tenemos en el chat el comentario de Sandra ella dice yo tuve que cuidar primero a mis familiares y luego a tiempo completo durante mucho tiempo a mi hijo con enfermedades crónicas respiratorias ha pasado por muchas operaciones y ahora cuido también a tiempo completo a mi nieto por esas necesidades busqué dónde prepararme al menos con lo básico para atenderles bien y es como fui adentrando hasta que llegué a CEPAM mencioné y creo que cuando hacemos esta labor basados en experiencias entendemos perfectamente que a los pacientes hay que cuidarlos como queremos que nos traten perdón como queremos que nos traten o como necesitamos que nos traten con atención con empatía y con responsabilidad y ahora que trabajo como cuidadora tres de mis pacientes ya han trascendido y están descansando y me siento satisfecha con los resultados el agradecimiento de las familias y la paz de mis pacientes claro aprendemos todos como sociedad algo nuevo compartimos aprendizajes y conocimientos así es y créanme es una una satisfacción también como nos menciona Sandra el ver que eso que yo hice ayudó realmente mejoró la calidad de vida en ese momento de la persona a la que yo estaba cuidando y también esa tranquilidad a los familiares que yo puedo proporcionar a través de mis cuidados es a una una experiencia bastante de comportante que nos deja bastante a nosotras cuando brindamos cuidados entonces los invito de verdad a que vean esa parte de de autoanálisis ¿no? de decir ¿cómo me gustaría que algún día me cuidaran? ¿no? o ¿cómo me gustaría que cuidaran a mi mamá? ¿cómo me gustaría que cuidaran a mis hijos? y eso también nos va a ayudar a a definir a decirnos a nosotros mismos qué tipo de cuidados voy a dar qué calidad de cuidados voy a brindar a las personas que lo requieran muy bien bueno si nadie más tiene dudas esa sería mi participación por el día de hoy muchas gracias por su atención gracias gracias Ana Lidia le cedemos la palabra y el uso de la pantalla a Verónica Bocquiste hola buenas tardes muchas gracias gracias a la JAP gracias Ana Lidia también por la excelente ponencia vamos a continuar con nuestro siguiente tema que los minutos se pasan volando voy a empezar a compartir la presentación y continuamos con nuestra sesión interesante sus preguntas sus comentarios todo lo que nos hacen llegar en verdad ayuda mucho y sobre todo pensemos en que esta es una es una opción de capacitación entonces estos comentarios esto con lo que retroalimentan uno de repente se piensa que pues para qué pregunto o para qué lo digo alguien más tendrá cosas mejores que preguntar y no en realidad pues todo esto no sirve o sea retroalimenta a otros no pensemos que hay más personas que se están insertando de manera inicial a estas áreas que no conocen al 100% lo que se realiza y les va a servir entonces en realidad no se oíban no piensen mucho en lo que aportan porque puede servirle a alguien más no hay gente que ya tiene muchísima experiencia pero hay gente que va iniciando en esta capacitación y en verdad toda la información que proporcionemos es de ayuda es completamente de ayuda y como bien ha comentado Ana Lidia pues vimos un repaso en muy breve tiempo de cuestiones de muchos años ¿no? desde hace cuando empezó el cuidado con qué características los factores que influyen y la importancia que tienen entonces no es algo nuevo no estamos creando cosas nuevas las estamos sistematizando las estamos documentando y sobre todo pues la intención es ofrecerles herramientas viables prácticas que nos llevemos a nuestro día a día a nuestro cotidiano y que al final sean redituables a la persona ¿verdad? a ese bienestar a ese cuidado y al propio porque en el tema que justo vamos a ver ahorita la primera parte es sobre cuidados físicos sobre la importancia sobre algunos tips muy prácticos en el cuidado físico pero la segunda parte de la charla va dirigida justo a cuestiones de autocuidado propios los que me tocan a mí para mí entonces también eso es muy importante y es parte elemental de lo que nos debemos ir poniendo como listitas de ayuda de apoyo de lo que nosotros vamos a realizar entonces pues bueno la intención es transmitirle justo este mensaje que es algo que trabaja mucho CEPAM el Centro de Cuidados Paliativos de México intenta eso intenta en todos sus grupos en toda la capacitación con los pacientes con los familiares hacerles llegar eso que estamos centrados en el cuidado humanizado que estamos apegados a esta atención y que podemos en el día a día mejorar podemos mejorar no hay un tope no podemos decir ya llegué hasta aquí y lo hago perfecto realmente todo el tiempo podemos estar actualizándonos capacitándonos y sobre todo pues mejorando nuestra práctica que siempre no perdamos que el objetivo y el fin único y último siempre será pues el bienestar de la persona con la que estemos cuidando entonces la intención de estas conferencias es que se lleven los elementos más prácticos más aterrizados a su práctica porque en realidad cada tema de profundidad tiene muchísimo podríamos darles muchísima más información pero la intención es justo aspectos prácticos que como bien comentan al final es con lo que uno se queda ¿verdad? con esa satisfacción con ese reconocimiento con ese bienestar propio porque sabes que la labor que hiciste sabes que lo que tú le aportaste a la otra persona pues fue benéfico ¿no? fue de ayuda y fue gratificante también para uno mismo ¿no? entonces eso qué bueno que lo compartieron muchas gracias y sin duda pues nos ayuda justo en este continuo que vamos a estar revisando ahorita como bien les comentaron en mi currículum pues principalmente yo me he abocado a trabajar en los últimos años el tema de personas mayores y en algunas diapositivas verán aterrizado el término específico de personas mayores pero ahorita vamos a ver que en realidad y justo lo que nos habló Ana nos toca a todos ¿no? a cualquier edad no es un número no es una etapa estos aspectos de cuidados bien los podemos ver aterrizados para cualquier persona en cualquier momento ¿no? no nada más a los 60 años no nada más en la etapa de vejez también es algo que justo podemos ir reflejado en distintas etapas y esta imagen me gusta justo por eso porque nos dice qué influye en la salud y pensemos que no diga personas mayores pensemos que solo dijera qué influye en la salud de las personas que hasta ahí se cerrara la pregunta qué influye en la salud de las personas influyen muchas cosas ¿verdad? los factores individuales sabemos que tenemos algo propio inherente a nuestro cuerpo que nacemos ya con una genética determinada que va a haber cambios relacionados con la edad no es la misma estructura anatómica ni el mismo funcionamiento el que tengo a los 10 años a los 20 a los 30 a los 40 a los 50 a los 70 a los 80 sabemos que hay cambios que vamos a ir viviendo cambios en nuestro cuerpo ¿no? de acuerdo a a nuestro desarrollo pero también las conductas que hemos desarrollado ¿verdad? mis hábitos mis conductas que he aprendido a los 5 años a los 12 años reforzado a los 20 y tenido a los 30 o 40 pues eso también me determina ¿no? entonces eso no es algo que solo ocurre con las personas mayores eso es algo que nos determina todo el tiempo nuestros comportamientos nuestras conductas las que tengamos saludables o no saludables ya nos están determinando ¿no? y por supuesto que la presencia de enfermedades ¿no? la presencia de enfermedades pues desde la infancia enfermedades de la adolescencia de la adultez de la juventud hay enfermedades que aparecen o que de alguna manera se asocian a ciertos grupos de edad pero en realidad hay enfermedades también que permanecen todo el tiempo ¿no? con las que nací desde niño y voy a vivir toda la vida ¿no? entonces también esta cuestión de enfermedades pues no es que solo las personas mayores tengan ciertas enfermedades o que yo como yo les digo mucho que a los 60 ya bienvenidas todas las enfermedades que se supone que a todos les dan ¿no? no, o sea no es algo inherente no es algo que tenga que estar asociado a la edad entonces también nos determina y por supuesto que otra cosa que nos influye mucho es el ambiente ¿verdad? dónde vivimos cómo es nuestra vivienda en qué hasta cierto punto de manera chusca yo les digo ¿no? el código postal nos determina por supuesto que el código postal nos determina ¿verdad? no es lo mismo vivir en zonas urbanas con riesgos por ejemplo de deslaves en los cerros a la parte de abajo en la que te inundas a la parte en la que tienes un acceso a transporte público eficiente seguro cercano a zonas de inseguridad ¿no? a zonas en las que la violencia la drogadicción marca mucho cuestiones en ciertas colonias pues eso nos influye ¿verdad? eso también nos está determinando entonces es un factor que también tenemos que considerar si tengo acceso a dispositivos de asistencia independientemente si soy persona mayor o no si en el momento no nos ha pasado espero que no les haya ocurrido a lo mejor a todos pero cuando requerimos de un aditamiento sea un bastón una andadera una férula un yeso una bota por alguna cuestión desguince o sea el que tengas acceso a eso ya te va a determinar ¿verdad? en la rehabilitación en el tiempo que uno requiere pero si uno no tiene acceso a ello ya sea por la cuestión económica ya sea porque no tienes quien te lo distribuya no sabes porque no tienes quien vaya por él pues eso también nos va a limitar ¿verdad? y nos influye el acceso a instalaciones sociales a servicios comunitarios a servicios de salud entonces somos globales ¿verdad? hay muchos factores que nos van a estar influyendo a lo largo de nuestro curso y de nuestra salud ¿no? o sea nuestra salud se está determinando desde ahí por muchos factores y nosotros vamos a ver hoy solo uno el aspecto físico pero no podemos dejar de ver todos los demás ¿verdad? en realidad tenemos que estar teniendo este panorama ya esta visión general como profesionales como gente que se está formando como gente que está recibiendo una capacitación y que además se está interesando y que van a estar trabajando en esto pues ustedes tienen que tener la capacidad de ver mucho más ¿verdad? no vemos solo una parte atomizada si no sabemos que influyen muchas otras cosas entonces no podemos quedarnos con una visión sesgada ya ustedes ya tienen que ver justo estos todos estos factores que están influyendo ahorita solo vamos a comentar alguno que es el de la parte física y esta imagen también me gusta que es específicamente para personas mayores pero les digo ustedes pueden hacer de cuenta que no dice personas mayores que dice todas las personas son distintas y eso es una realidad ¿verdad? no hay personas iguales ahorita los que estamos aquí participando de esta reunión ninguno somos igual Ruth, Alfredo, Amado, Benice Diana, Gabriela, Gladys cualquiera de nosotros tenemos preferencias y gustos distintos ninguno vamos a coincidir al 100% en los mismos gustos ¿no? y eso también es importante reconocerlo la heterogeneidad ¿no? en la parte física específicamente en personas mayores justo aquí nos dice ¿no? algunas personas mayores o sea no es que tengamos la idea de que todos están dependiendo y todos requieren cuidado ¿no? en realidad hay personas que mantienen una funcionalidad mejor que uno yo hace poco conoció un señor que hace 42 kilómetros de bicicleta a la semana ¿no? yo no los hago ni ahorita ni conozco a nadie de 20 años o 30 años que los está haciendo ahorita pero ese es su estilo de vida eso es algo que él ha formado desde hace unos años y él si no hace sus 42 kilómetros a la semana no siente que está cumpliendo con su parte de cuidado de la salud entonces no es la edad no es un número en realidad son conductas comportamientos y el acceso a tener por ejemplo una bicicleta ¿no? el que puede realizar estas funciones y hay otras personas que por supuesto pues requieren alguna asistencia permanente para todas las actividades cotidianas y no necesariamente personas mayores ¿verdad? ustedes en sus escenarios que nos han comentado que de donde están trabajando pues seguro que no solo son personas mayores ¿verdad? son personas adultas de 30, 40 años incluso niños que requieren justo todo este cuidado entonces eso también lo debemos reconocer ¿no? que no son todos que hay una diversidad que no podemos quedarnos con que todos ameritan o todos son igual ¿no? todos somos distintos y todo eso influye en nuestras actividades y en lo que nosotros vamos a realizar ¿vale? y entonces decimos que el envejecimiento lo vemos como un fenómeno individual pero el envejecimiento en realidad es un proceso que inicia desde que nacemos ¿no? o sea desde que dejamos de ser desde que estamos en el vientre de nuestra madre tenemos un desarrollo después nacemos hay unas ciertas etapas del recién nacido y del recién nacido nos vamos al lactante y del lactante al escolar y así ¿no? vamos por etapas eso es envejecimiento el cómo vamos desarrollando y cómo vamos hasta cierto punto cambiando en estas etapas o en estas consideraciones entonces en realidad es un fenómeno continuo y todo el tiempo es individual ninguna persona se compara con la otra entonces esta diapositiva justo es lo que pretende ¿no? reconocer que en el caso de cuando hablamos de envejecimiento todo el tiempo tenemos que estar describiendo los aspectos biológicos psicológicos y sociales pero eso aplica para todos o sea aplica para cualquier edad ¿verdad? no es algo que no pues yo nada más a los 40 solo le voy a ver lo biológico a los 30 solo le voy a ver lo social sería muy complicado ¿verdad? en realidad no podríamos hacerlo así entonces en realidad es ver a la persona como está en estos tres aspectos biológico psicológico y social ¿no? no podríamos deslindar ¿no? deslindarnos de estas etapas entonces ver todo el tiempo estas tres esferas aunque hoy vamos a hablar solo de la parte física ¿vale? entonces desde el aspecto biológico ¿qué incluye? pues desde el aspecto biológico estamos evaluando la parte física por supuesto la parte anatómica la parte funcional no es solamente tener la estructura ¿no? no es solamente tener el esqueleto los músculos sino que esos músculos ese esqueleto ese órgano funcione que esté completamente funcionando acorde a lo esperado ¿no? a la función en particular que tiene y desde aquí pues vemos esta cuestión que ya les he comentado de desarrollo de curso de vida por eso hay unas etapas ¿no? de desarrollo del lactante del escolar del preescolar del escolar del adolescente del adulto porque todo el tiempo tenemos que estar viendo ciertas consideraciones para cada etapa entonces no puede ser la misma ¿verdad? no puede ser igual para todos y desde la parte psicológica lo mismo ¿verdad? nos vamos construyendo en la parte emocional en la parte intelectual en la parte espiritual a veces le damos más prioridad a algunos y menos a otros eso varía ¿verdad? eso depende de nuestro curso de vida de nuestros recursos que nos contemos de a qué le estamos dando prioridad pero no podemos deslindarnos en realidad todo el tiempo estamos en esta construcción y desde la parte social sin duda ¿no? como seres humanos somos sociales no podemos vivir desvinculados quien diga que no depende de nadie más y que no que él solito podría sobrevivir en este mundo sin requerir de nadie ya no son esos tiempos ¿verdad? definitivamente ya no todo el tiempo estamos vinculados con una sociedad con un entorno con una comunidad ¿no? y eso también se construye desde etapas previas ¿no? desde todo el curso de vida incluso pues desde la parte de los roles o sea los roles que como sociedad tenemos asignados para todas las etapas ¿verdad? el rol del niño el rol del adulto el rol del adulto mayor el rol de las mujeres etcétera ¿no? entonces lo social todo el tiempo también nos influye no podemos desvincularnos ¿no? y como bueno les he comentado ahorita solo nos vamos a pegar a un punto que es la parte física y justo cuando revisaba yo el tema dije no podemos no podríamos avanzar o no podríamos tener más información de este tema si no empezamos por lo básico que es la pirámide de necesidades de Maslow ¿no? que es como típica es algo que generalmente manejamos desde el principio ¿verdad? la pirámide de necesidades de Maslow muy conocida no sé si alguien ya la conocía sino ahorita vamos a ver generalidades en realidad es una teoría él es un psicólogo humanista que ha publicado mucho en su momento justo tuvo un boom desde la teoría humanística y hay muchísima información aquí solo vamos a ver un aspectito muy chiquito de la pirámide pero que justo de manera gráfica nos muestra las necesidades básicas y de crecimiento que como persona debemos satisfacer para lograr bienestar y autorrealización y aquí ojo muy importante con estas palabras bienestar y autorrealización porque lo que tenemos que reconocer es que justo somos distintos ¿verdad? y que lo que para mí es bienestar no es lo mismo para mi amiga para mi hermana para mi mamá cada uno de nosotros definimos bienestar en nuestras propias palabras ¿verdad? autorrealización sin duda cada uno de nosotros tenemos autorrealización en nuestras palabras en nuestro contexto no es lo mismo entonces justo desde aquí nuevamente es reconocer que somos individuales que somos diversos y que no nos va a gustar lo mismo para todos ¿no? y que aquí nos vamos a centrar solo en las básicas necesidades básicas justo en el aspecto físico y esta es la pirámide de Matlow en la que gráficamente nos dice como humanos como personas pues vamos teniendo esta satisfacción de necesidades o debemos de tener esta satisfacción de necesidades y pues suena lógico ¿verdad? ya después que uno lo ve dice bueno pues este es lógico ¿verdad? primero necesito comer respirar descansar tener buena higiene recibir atención médica si lo requiero o sea si no tengo cubierto esto pues realmente lo demás como que no no le das tanto peso ¿verdad? lo decimos mucho en las cuestiones escolares o infantes ¿no? si el niño tiene hambre pues por más que quiera no va a aprender ¿verdad? no va a sacar el provecho porque lo que necesita es comerlo o sea lo primero que necesita es nutrirse si podrás tener todos los materiales todos los recursos que requieras pero si no puedes descansar si no puedes respirar si no puedes recibir la atención médica en el momento que tú lo requieres pues no tienes lo demás ¿no? lo veíamos ahora en la situación de pandemia ¿no? y lo importante que fue el mensaje de si no tenemos salud nos dimos cuenta que efectivamente es la prioridad ¿verdad? que si no tenemos estas cuestiones fisiológicas básicas cubiertas no teníamos el resto ¿no? nos sentimos desprotegidos porque a lo mejor no pudimos compartir con nuestra comunidad porque nos tuvimos que aislar dejamos de asistir a ciertos grupos se vieron afectadas pero para quienes tuvimos la fortuna de que nuestras necesidades fisiológicas y no vivimos por situaciones complicadas de COVID pues nos sentíamos seguros ¿no? o sea en términos de supervivencia estábamos bien estábamos tranquilos y entonces la pirámide es lo que nos dice ¿no? cómo el cubrir estas necesidades pues nos lleva después a otras y cómo vamos en esta cuestión de crecimiento ¿no? o sea estas son las mínimas de supervivencia estas son las que todo ser humano requerimos ¿no? para sobrevivir para supervivir y las demás en realidad podrían ser consideradas como de crecimiento en términos de la comunidad ¿verdad? y que también son válidas por supuesto ¿no? hay quien tiene necesidad por supuesto de autoorganización de reconocimiento de desarrollo intelectual espiritual moral creativo etcétera completamente válido pero seguro que aquí pues ya tienes resueltas las de acá ¿verdad? las fisiológicas esto ya no te preocupa por eso en realidad las demás están satisfechas entonces alguien que cuida alguien que está en las instituciones como ustedes cuidando pues está haciendo desde la supervivencia o sea está haciendo cuidados y funciones prioritarias o sea son las mínimas las prioritarias pero el que sean mínimas no significa que sean las simples ¿no? al contrario son la base o sea si estas no las tengo cubiertas como persona pues desde aquí no puedo justo acceder a otras situaciones ¿no? entonces desde aquí la labor del cuidador de la persona que cuida es fundamental porque está cubriendo con estas con la base con estas necesidades fisiológicas que como persona requiero ¿no? ya sí además puedo aportar en otras si mi función si mi institución ayuda además al desarrollo en otras sin duda ya es ganancia ¿no? pero ahorita por lo menos en estas básicas ya estamos de gane porque las estamos cubriendo y es por eso que la función del cuidador es súper súper importante ¿no? que nos quede claro por qué hacemos lo que hacemos y la importancia que tiene lo que hago ¿no? estoy cubriendo con una parte elemental o sea sin esta la persona mayor justo desde la base no está recibiendo estas cuestiones de el reconocimiento como persona ¿no? entonces desde ahí es prioritario desde ahí es importante ese reconocimiento y ese valor ¿no? y ese aplauso para ustedes que son los que están ahí haciéndolas ¿no? haciéndolas completamente entonces esto es lo que nos dice Maul Maslow y desde aquí es reconocer la importancia de estas necesidades y de por qué es que alguien más las suple ¿no? en algunos casos y luego además pues bueno en cuidados paliativos específicamente al final de la vida está esta publicación que ahorita si hiciéramos el ejercicio de preguntarnos a todos los que estamos en sala ahorita ¿a qué le damos valor al final de la vida? o pensemos para nosotros pensemos para nuestros cercanos familiares también pensemos para nuestros cercanos a personas que hemos cuidado las personas con las que hemos cuidado en la parte laboral digamos ellos ¿qué dicen? ellos ¿qué nos dicen? ¿qué es lo más importante que desean al final de la vida? o para nosotros mismos pensemos ¿qué es lo que yo quiero para mí? o sea ¿qué es lo que me gustaría? si hoy cumpliéramos si hoy estuviéramos la posibilidad de cumplir deseos para todos al final de la vida ¿qué es lo que quiero para mí? o ¿qué les han dicho las personas que han cuidado que quieren para ellas? pueden ponernos ahí en el chat Julie levantó la mano hola hola ¿cómo estás maestra? adelante pues considero soy Duyge Solvera yo considero que al final de vida yo yo para mí sería poder poseer un movimiento completo normal en mi cuerpo para poderme mover para poder ir venir si continúo trabajando poder hacer de una manera adecuada para quienes están sirviendo y también para mí misma gracias gracias poder moverte poder tener esa independencia en el chat ya nos están poniendo Merenice dice salud por supuesto eso es lo que queremos todos mantenernos saludable invariablemente algo ocurrirá que no se perderá pero ¿qué hay en ese trance? no en ese trance es un muy bonito deseo por supuesto todos deseamos eso la salud todo el tiempo y que algo ocurra y ya no siendo realistas o sea qué atributos o qué cuestiones le damos valor en esos momentos de situación de final de la vida Diana nos pone autonomía cariño respeto Miguel Ángel nos dice no terminar con enfermedades seguir siendo autónomo justo las participaciones caen mucho en autonomía ¿verdad? en tener un buen trato como comenta Brenda en autonomía en el respeto a mi toma de decisiones Bere nos dice morir sin dolor sentirme útil justo justo son de lo que queríamos leer y yo sé que ustedes ahí lo tienen sentirse acompañados en familia con los amigos tranquilidad y bienestar ahora les pido que eso que pusieron o eso que pensaron piensen cuánto cuesta cuánto cuesta económicamente y cuánto nos cuesta en trabajo o sea a mí en mi trabajo me implica mucho hacerlo ¿será que me implica mucho? yo necesito de muchos recursos o de mucho apoyo para poder cumplirlas Sandra nos dice pidió que su familia que no le hicieran un velorio él quería que su familiar al despedirse antes de que llegara el momento final sin saber quién estaba ahí Sarai nos pone ser independiente sin enfermedades como Alzheimer exacto ¿no? hay varios hay varios aspectos que deseamos a cumplir ¿no? y bueno en este estudio lo que se pregunta es justo eso se le pregunta a un grupo de personas ¿qué es lo que desean? ¿a qué le dan prioridad? ¿qué es lo que usted considera como atributo de calidad al final de la vida? o sea ¿qué es lo que a lo que le da prioridad o le gustaría que se cumpliera en situaciones del final de la vida? y vean justo cuántas son similares a lo que ustedes decían y como les comentaba además piensen en cuánto les implica monetariamente o en recursos laborales o sea ¿cuánto me cuesta? es algo que no puedo cumplir es algo que no puedo hacer o es algo que como cuidador que como persona que está al lado de otra persona en esta situación puedo realizar puedo proporcionar vamos viéndola y ustedes vayan justo pensando si les gustaría para ustedes y si sí les gustaría para ustedes ¿qué les gustaría? ¿qué implicaciones tendría para otros? me cuesta esto yo lo podría hacer por alguien más déjenme que cambie ahí está en este cuestionario en esta investigación en esta encuesta entonces no vamos a ver todos porque al final la lista es muy larga vamos a ver justo solo los principales y entonces responden ¿qué quiero para mí o qué quisiera para mí al final de la vida? una de las que es muy frecuente mantenerse limpio que esté limpio cuidado higiene de mi cuerpo limpieza tener contacto físico que alguien se acerque que alguien me toque que alguien esté ahí que no sea como el de ay no ya nadie lo quiere tocar no lo toquen no lo miren nada al contrario dicen que me toquen y mantenerme limpio en buena higiene otra es nombrar a alguien que tome decisiones cuando ya no pueda hacerlo respeto a la autonomía ¿verdad? si yo puedo tomar la decisión pregúntame a mí para que yo sea el que tome la decisión y cuando ya no pueda quiero tener la capacidad de elegir a alguien más para que tome las decisiones pero ¿qué pasa por ejemplo en este? ¿qué pasa en esta en este simple rubro? que muchas personas cuando lo quieren hablar cuando quieren externar esto no, no, no no digas no hables esto no, ¿cómo crees? o sea, no está muy lejos eso no te va a pasar porque quieres hablar de eso estamos cerrados algunos temas entre esos y entonces la persona no tiene quien lo escuche no puede decir a quién nombrar ¿no? porque no, no, no ni digas eso no, no lo comentes somos los a veces los familiares somos los primeros que cerramos ¿no? que no permitimos que la persona lo externe comodidad las personas quieren al final de la vida sentirse cómodos saber lo que puede esperar de su enfermedad tener un pronóstico claro y a veces también aquí nos cerramos ¿verdad? y somos los primeros que no, no, no a él no le diga nada la díganos a nosotros los familiares los hijos la esposa alguien más está tomando la decisión nuevamente autonomía ¿verdad? y no ni siquiera le decimos a la persona no lo toman en cuenta contar con alguien que lo escuche la escucha lo primerito también ¿verdad? que alguien esté ahí accesible ¿no? no que sea el primero que me cierre y no, no, no no digas nada nosotros acá nosotros decidimos acá en nuestro grupo tú por allá nosotros acá y nadie te dice nada y ni siquiera te dejan hablar entonces no hay un respeto a esa autonomía ni siquiera la escucha ¿verdad? mantener la dignidad ya lo comentaban quiero mantener esa dignidad todo el tiempo quiero confiar en alguien quiero poder hablar de la muerte y del morir como que nosotros en nuestra sociedad tenemos como mucha apertura como que el tema de muerte es así de ay sí día de muertos y las ofrendas y no sé qué muy abiertamente pero cuando ya es en particular cuando ya es en mi casa cuando ya es mi familia no, no, no de ese tema aquí no hablamos ese tema no se toca porque quieres hablar de él no también como que de repente lo cerramos entonces es un poco confuso ¿no? de repente como ese tema puede ser o muy bien hablado muy chusco incluso pero por el otro lado cuando ya nos toca en primera persona o en la familia es un tema del que no se habla y bueno aquí hay una lista de otras cosas que se han mencionado digo no vemos todas pero justo nos ayudan a esa línea ¿no? el poder resolver asuntos pendientes no sentir dolor ya lo comentaban decir adiós alguien también lo comentó en su comentario lo puso perdón en su comentario el de la persona que decide ¿no? realmente desde antes cómo se va a llevar a cabo ¿no? y qué directrices quiere para él mantener sentido del humor hay quien dice pues que no parezca un velorio ¿verdad? que no sea como una situación de ay todo triste todo lamento es difícil ¿no? uno de repente dice ay pues es que que cuenten chistes que pongan música que no sé qué pero en el momento es complicado pero varios dicen eso ¿no? que se pueda mantener el sentido del humor no tener falta de aire por supuesto los síntomas la presencia de síntomas es algo que no queremos ¿verdad? que queremos evitar estar controlado de enfermedades poder expresar nuestros temores y justo comentaba alguien contar con la familia cerca ¿verdad? compartir tiempo con los amigos cercanos que no sea este aislamiento de ya pues es que como ya se va a morir o como ya está en una situación muy complicada está en el cuarto más oscuro más solo ya nadie lo ve y pues ahí de vez en cuando nos asomamos ¿no? o ya solo está una sola persona y nadie más entra ¿no? es difícil es difícil sin duda no hay algo que pueda aplicar para todos pero esto es lo que lo que comentan ¿no? que desean justo al final de la vida y justo en nuestros comentarios pues veíamos que algunos coinciden ¿verdad? y que quisiéramos ¿y qué más nos dicen aquí? dicen nuevamente amado la compañía de la familia el bienestar y que estén los amigos Gaby nos dicen una muerte digna sin dolor dormir bien que ya no me despierten dormir y que ya no me despierten no ser dependiente exacto ¿no? coinciden con varios de la información entonces mucho es desde el cuidado físico ¿verdad? mucho es desde el cuidado físico que no nos pide más nos pide tener ese contacto tener esa escucha sentirme limpio estar cómodo ¿no? no nos implica en realidad mucho desgaste de alguna manera ¿no? entonces el aspecto físico pues es muy importante ¿verdad? en el aspecto físico hay una importancia de este cuidado una definición de este en particular pues está como la capacidad para poder realizar esas actividades de la vida cotidiana que me permiten vivir de forma adecuada en sociedad ¿no? en mi entorno en mi domicilio y además con la sociedad y son las que comentábamos ¿no? desde el aspecto físico del cuidado desde el aspecto de la movilidad aquí en el caso de quienes cuidamos o estamos a cargo de personas que requieren apoyo en estas actividades algo que les recomendamos es que justo ustedes sean como este pues este vigilante ¿no? de esta trayectoria de esta capacidad y que si algo cambia lo detectemos a tiempo ¿no? y que indaguemos por qué está así la persona para buscar la causa ya aquí por supuesto necesitamos de un equipo pero que ustedes que son los ojos y las manos de los pacientes y tienen toda esta vista panorámica de lo que presenta si hay algún cambio que se notifique que inmediatamente se notifique para identificar qué está pasando ¿no? indagar ¿qué hace una persona que cuida desde el aspecto físico? hace todo hace todo ¿no? hace desde las actividades de baño vestido alimentación desde el seguimiento o el apoyo en el control urinario o fecal movilidad sin duda los aspectos de traslados pero hace muchas más ¿no? y solo estamos hablando de la parte física desde el manejo del dinero el uso de transporte la compra los medicamentos preparar alimentos o sea hacen todo por eso se vuelven los ojos y las manos y los pies y todo de la persona mayor de las personas que cuiden perdón entonces aquí es justo estar con esas con esa vista y en medida de lo posible la sugerencia siempre es apoyar más que sustituir ¿no? habrá situaciones habrá enfermedades habrá algunas cuestiones en las que definitivamente es un apoyo completo ¿no? total pero en lo que no en lo que la persona sí pueda realizar aunque se tarde mucho pero que lo haga ella lo que pasa es que también nosotros de repente somos así de ahí no mejor lo hago yo porque yo soy más rápido y me apuro ¿no? no o sea lo que pueda hacer la persona que lo siga realizando apoyar más que sustituir eso siempre va a ser mejor y más redituable para la persona para que no pierda esas actividades que sí puede realizar ¿no? aunque le tomen más tiempo aunque no la haga bien a la primera pero si la puede realizar que la siga haciendo por sí misma son las básicas lo que decimos son desde las elementales y cuando ya hay un deterioro cuando algo está ocurriendo y hay un cambio en la persona tomen nota ¿cuándo empezó ese deterioro? ¿cómo ha ido pasando a lo largo del tiempo? ¿va mejorando? ¿va empoderando? ¿es más en las mañanas? ¿es más en las tardes? ¿es después de que viene cierta persona? ¿ciertas visitas? ¿ciertos temas? cuando oye sobre ciertos temas principalmente se presenta toda esa información seguro que ustedes la tienen ¿no? conocen ya a la persona y al entorno en el que se desenvuelve si requiere apoyo en ese momento si es solo parcial o total y si ustedes mismos sospechan que hay un factor que lo explique ustedes ya tienen esa capacidad de ese panorama y si ya desde ahí lo identifican pónganlo escríbanlo aquí todo es reporte reporte tengan a la mano toda esta información que va a ser redituable para esta búsqueda e indagar por qué está presentando la persona estas situaciones ¿no? ¿qué no es válido? también es parte de los tips no es válido intentar hacer un diagnóstico ¿verdad? de ah se me hace que tiene este diagnóstico ¿no? se me hace que está pasando por esto porque yo lo veo así y ya lo había visto en otra persona no hay que adelantarnos a diagnósticos valorar sin tener un objetivo claro ah yo conozco he oído que hay una escala que me va a servir y ahorita se la aplico y entonces con esto tengo más datos y ya les voy a ayudar a lo que creo que está pasando ¿no? si no hay un objetivo claro no por supuesto utilizar instrumentos que no conozco por sin duda ¿no? es que me dijeron que está este instrumento y a ver nunca lo he hecho pero lo voy a hacer a ver cómo me va no tampoco por supuesto no poner en riesgo a la familia o a la persona en general no tomar decisiones sin tomar en cuenta a la persona todo el tiempo respetar su autonomía y no comparar a la persona con imágenes ideales ¿no? es que yo vi un video de una persona igualito que él y anda por allá en la patineta y anda haciendo videos y anda haciendo ¿por qué él no puede? ¿por qué ella no puede hacerlos? no los comparemos con imágenes ideales cada persona es única con ciertas características y no podemos idealizar ¿no? o pensar que porque tienen lo mismo porque el otro sí puede y esta persona no ¿no? entonces estar claros también en con quién estamos ¿no? entonces pues ya destacamos la importancia del respeto a la independencia física mientras la persona pueda que lo siga realizando por sí misma si no si es necesario pues entonces se sustituye o se suple a lo mejor parcial en algunos casos total pero en lo que pueda la persona siempre mejor por ella misma y entonces por eso decimos que la atención es centrada en la persona ¿verdad? como comentábamos ya desde la primera ponencia tomarnos el tiempo para conocer la historia de vida de la persona sus hábitos sus preferencias su capacidad que tiene en este momento y cómo haber cuál era su curso desde antes ¿no? cómo las desarrollarlo o no para que nuestros cuidados pues estén basados en eso ¿no? en esas características y que sean globales ahorita solo estamos hablando de las físicas pero sabemos que tenemos que hablar siempre de la parte global entonces la parte física solo es un apartado pero nos falta revisar muchos otros más ¿no? la parte económica social psicológica ahorita solo nos quedamos con la parte física y ya comentábamos que pueden haber otras cuestiones que pueden estar influyendo ¿no? en esta capacidad de movilizar de moverse o en otras actividades de autocuidado como desde la higiene el traslado etcétera ¿no? factores del entorno que ya comentábamos desde el diseño del entorno la infraestructura el equipamiento si la persona tiene acceso a esos recursos pues eso también influye ¿verdad? eso también puede hacer más redituable o no si yo tengo acceso a una barra de la pared ¿no? con la que se puede sujetar sin duda le va a ayudar ¿no? entonces también esto influye entonces ¿los cuidados físicos son igual para todos? con lo que llevamos hasta ahorita no ¿no verdad? no no podemos decir que son iguales para todos cambian cambian exacto cambian hay distintos grados aquí no estamos todavía viendo grados este cuando apoyo más cuando apoyo menos si es parcial pero puede ser adaptada si es total en ciertas situaciones hay que ver justo más a detalle otros aspectos que ya no nos va a dar tiempo pero que ustedes deben de saber que ahí están ¿no? a lo mejor requiere apoyo en periodos cortos del día nada más o en ciertos momentos solo el baño el resto lo puede hacer por sí solo a lo mejor requiere un cuidado especial como por ejemplo una tracostomía quien comentaba de la parte de diálisis ¿verdad? pues es un cuidado completamente específico para el cuidado del catéter para el cuidado de cuando se están haciendo los recambios o hay personas que requerirán cuidados permanentes en todo ¿no? un apoyo total en todo entonces no es igual para todos no podemos decir que hay un estándar que nos aplique para todos cada persona lo tendremos que individualizar y bueno esta última gráfica solo es para comentar que justo hay situaciones en las que hay alguna situación de discapacidad que no necesariamente amerita dependencia puede haber una situación de dependencia transitoria pero la persona regresa a esa independencia o a veces a una situación de dependencia permanente ¿qué factores pueden estar ocurriendo? pues enfermedades ¿verdad? alguna situación aguda de enfermedad alguna situación de hospitalización inmovilidad caídas muchos factores que pueden estar ocurriendo y pueden llevar a la persona a estas situaciones de discapacidad de dependencia transitoria o incluso pues de dependencia permanente entonces no hay algo que nos estandarice o que nos diga que a todos les va a ocurrir por igual ¿verdad? no ocurrirá no ocurrirá de esa manera entonces para ir concluyendo con este tema lo que no debo hacer en el cuidado físico o en el aspecto físico no obviar una situación ahí es que es obvio ¿no? ¿para qué le digo que no lo haga? ¿para qué le digo esta sugerencia de movilizarse? este sí es obvio que ya lo sabe no es que no no lo tiene por qué saber o no necesariamente lo va a saber mejor no demos por hecho expliquémosle asegurémonos que tiene la información confiable y entonces apoyemos ¿no? hacer las cosas como a mí me gustan es que a mí me gusta bañar a las 7 de la mañana porque a mí me dijeron que a las 7 de la mañana es la mejor hora del baño y todos se tienen que bañar a las 7 además me dijeron que con agua fría es mejor ¿no? en las mañanas no pues no eso me gusta a mí pero no le gusta a ella o como a mí me gusta el agua súper caliente pienso que todos quieren bañarse con agua caliente y hay gente que se baña con agua fría ¿no? entonces no, no es a mis gustos o a mis preferencias es al lado individual no hacer ¿qué más no hacer? apoyar actitudes que pongan en riesgo la independencia ay, es que como yo respeto la autonomía de la persona pues lo dejé que se subiera a las escaleras lo dejé que se fuera solo a la calle él me dijo que podía cruzar que lo dejara no, una cosa es autonomía una cosa es respeto a la independencia pero si la persona se está poniendo en riesgo ahí sí por favor no o sea nos toca asegurarnos ¿no? nos toca garantizar que la persona ante todo está bien está segura no el de ah, pues es que él dijo que podía ¿no? y yo lo dejé y ¿qué más no hacer? pues realizar acciones que puedan poner en peligro a la persona y sobre todo acciones que la persona sí puede hacer por sí mismo que la siga haciendo a lo mejor se tarda a lo mejor no lo hace bien a la primera pero que lo realice siempre va a ser mejor que lo siga realizado entonces lo que sí debo hacer pues es conocer la historia de vida de la persona conocer a profundidad a la persona con la que estoy conocer su estado de salud actual ¿verdad? no se vale de es que a mí no me dijeron que él tenía diabetes es que no me dijeron que él tenía alguna situación neurológica ¿no? pues es que nos toca a nosotros informarnos del estado de salud de la persona porque es un riesgo ¿no? porque es que le tenemos que cuidar ciertos aspectos de la alimentación las alergias por ejemplo no es que a mí nadie me dijo que era alérgico y pues yo se lo di no pues es que tú tienes que saber que tienes que preguntar ¿no? antes de cualquier administración de medicamento no dar por hecho no me dijo nada que no era alérgico ¿no? es que no te va a decir pregúntalo ¿qué sí hacer? pues invitar a la persona que realice las actividades según sus posibilidades ¿no? de repente puede ser esta situación de pues es que para eso estás tú ¿no? hazlas ¿no? es que es mejor que la siga realizando haga una parte y yo la termino ¿no? empiece usted yo le sigo o donde se atore un poquito más donde le cueste un poquito más de trabajo ahí yo le ayudo ¿no? los botones por ejemplo de la ropa las agujetas algo en alguna parte entonces siempre permitir que la persona realice sus actividades por sí mismo en la medida de lo que pueda ¿vale? esos son los que sí podemos decir hasta aquí alguna duda comentario algo más déjeme ver el chat que dice nos pusieron que las necesidades son distintas que no es la misma para todos exacto Edu todos somos diferentes al igual que las personas que cuidamos siempre va a ser diferente exacto ¿no? ok bueno coincidimos en esos en esas conclusiones y bueno el último tema con el que cerramos las charlas del día de hoy es justo con autocuidado lo que me toca a mí lo que me toca a mí hacer para mí y justo en salud hay una premisa que hay un principio digamos que creo que en realidad todos debemos mantener y no es ser egoístas en verdad no es ser egoístas es ser realistas y reconocer lo que nos toca en todo esto primero yo después yo y al último yo siempre en lo que hagamos es seguridad también de nosotros ponernos nosotros primero en ese cuidado si yo no estoy bien no estoy bien para otra persona si yo no me cuido nadie más va a venir a cuidarme ¿no? no va a llegar esa varita mágica o esa lamparita a cumplirnos los deseos y a decir como tú cuidas a los demás y te esmeras mucho y eres muy buena tú no necesitas nada nosotros somos los primeros que nos tenemos que poner estos post-it de notitas recuerda que el cuidado físico emocional y social también es el propio también es el que justo nos toca a nosotros entonces por eso autocuidado ¿no? ¿qué es el autocuidado? una definición clásica sencilla es la capacidad que tenemos las personas para realizar las actividades para nuestras propias necesidades ¿verdad? ¿cuáles necesidades? las que ya dijimos físicas psicológicas y sociales que nos permiten el bienestar el bienestar en mis palabras en mis términos por eso es mi autocuidado ¿no? lo que es para mí y también muy importante así como iniciamos la conferencia aquí casi al cierre volvemos al mismo mensaje son conductas aprendidas toda la vida en un contexto el autocuidado no es algo que solo debo tener en ciertas etapas solo en la adolescencia solo en la adultez o solo en la vejez ¿no? estas son conductas de toda la vida que aprendemos en nuestro curso de vida desde la infancia a la adolescencia a la adultez ¿no? si a mí no me enseñaron si yo no vi en mis padres en mi familia o en mi contexto este cuidado nos va a costar más trabajo ¿verdad? necesitamos reaprenderlas o más bien aprenderlas o en su caso a veces reaprenderlas ¿no? porque no no es lo mismo se aprenden en un contexto en un núcleo en un curso de vida ¿es toma de decisiones? por supuesto o sea aquí no hay de ay es que a mí me dijeron es que alguien más me dijo no aquí es la decisión que uno está tomando para uno ¿no? si yo decido desvelarme si yo decido no comer si yo decido no usar la faja si yo decido no usar las medias de compresión es mi decisión y es para mí aquí el afectado o el beneficiado soy yo por supuesto influyen muchos factores la edad por supuesto en qué etapa del curso de vida me encuentro cuando recién estamos aprendiendo estas conductas en la adolescencia cuando nos insisten ¿no? en come bien aliméntate bien no te desveles híjole hasta las tomamos como de ay o sea ¿por qué me lo dices? ¿no? porque o sea tú tú no lo haces ¿por qué me lo dices para mí? ¿no? pero después le vamos agarrando como que el chiste ¿verdad? dijimos sí tenían razón no era bueno estar cargando esto sin una faja no era bueno estar desvelándome tanto tiempo no era bueno estar tomándome mis copitas de alcohol ¿verdad? los beneficios o los factores de riesgo ahí van a estar ¿no? son distintas en las etapas influye en nuestro estado de salud por supuesto si yo afortunadamente no he desarrollado ninguna enfermedad pues mis medidas de autocuidado serán otras pero si ya tengo una enfermedad diagnosticada pues serán también se agregarán otros cuidados ¿no? la cuestión del ambiente ya lo comentamos nos determina nos ayuda también puede ser una barrera o puede ser un facilitador que nos esté determinando también nuestro autocuidado la disponibilidad de recursos sin duda de recursos en todo recursos económicos recursos de todo ¿no? aquí no hay como algo estándar para todo ¿no? y nuevamente hablamos de equilibrio ¿no? así como las necesidades requeríamos cumplir con ciertas actividades y tener ese equilibrio biológico psicológico y social pues en el autocuidado es lo mismo ¿verdad? necesitamos un equilibrio en las tres no hay una que sea más importante es que la parte física yo es la que más cuido porque sé que es lo que más es redituable ajá pues la psicológica también nos ayuda y la social también entonces es un equilibrio en lo que tendríamos que tener ¿no? equilibrio en esta satisfacción de estas necesidades y entonces ¿a quién le corresponden? ¿a quién le tocan estas actividades? ¿a quién? a nosotros mismos bien Sandra a nosotros mismos estos son los que me tocan a mí ¿no? ahí está ¿a quién le tocan? somos súper buenísimos para señalar a otros pero aquí no aquí es a nosotros mismos ¿no? esto es algo que nos toca a nosotros ¿cuáles necesidades son las mínimas? las biológicas sin duda las mismas de la escala de Maglo las fisiológicas sin duda van a ser las básicas y de ahí para arriba pero esas nos tocan a todos ¿no? a todos por igual no podríamos deslindarnos de alguna ¿cuáles serían las mínimas? todas las de la pirámide ¿no? todas las de la pirámide serían nuestras mínimas déjenme ver que pusieron en el chat que nos tocan a nosotros que me tocan me toca a mí exacto ¿no? son las mismas entonces en los distintos ámbitos de nuestra vida pues estamos tomando decisiones para bien o para mal en mayor cantidad o en menor calidad eso es diferente ¿verdad? eso tampoco es igual para todos cuáles son nuestras prioridades si la lista es muy larga ¿a qué le estamos dando prioridad? esas son preguntas para reflexión personal ¿no? cómo estamos tomando nuestras decisiones y cuáles son nuestras prioridades ¿a qué le estamos dando prioridad en nuestras vidas? ¿no? eso nos toca a nosotros cuestionarlos y responderlos ¿no? entonces la invitación es yo sé que la labor es extenuante yo sé que los minutos se pasan muy rápido cuando uno está en estas actividades y no nos da tiempo a veces para algunas cuestiones personales pero la invitación es a organizarnos a redistribuir el tiempo ¿no? a dar prioridades a esforzarnos porque sea parte justo de nuestro plan del día a día ¿no? que así como me levanto con una idea de mi día pues que ahí estén incluidas estas actividades de mi propio cuidado ¿no? entonces ahí es necesario que hagamos un trabajo personal de revisión una reflexión personal de por qué estoy donde estoy como bien comentábamos en la conferencia anterior ¿no? por qué estoy cuidando dónde estoy por qué estoy en esta situación pero también por qué actúo con estas conductas con esta toma de decisiones para mí o sea quién me enseñó dónde aprendí yo qué es el cuidado que yo requería ¿no? y si no lo tuve pues dónde estoy buscando herramientas ya lo comentábamos también en la conferencia anterior hacerme de herramientas reconocer que necesito capacitarme reconocer que con las herramientas que tengo no son suficientes ah pues busco ayuda busco apoyo busco capacitación ¿no? para ir haciendo este plan gradual y progresivo no va a ser fácil no va a ser de un día para el otro de una mañana para la que sigue el poder resolver todo esto en realidad es gradual poco a poco basado en mis prioridades por supuesto a lo que yo le doy prioridad a mis intereses pero siempre identificando cuál es mi objetivo ¿no? por qué es que lo quiero realizar y entonces preguntarse ¿no? ¿cómo me veo ahorita? ¿cómo me quiero ver en un año? ¿en 10? ¿en 15? pero además ¿qué estoy haciendo para lograrlo? como ustedes comentaban hace un momento en el chat ¿qué quiero para mí? ¿no? no quiero vivir con dolor quiero dignidad quiero pasar tiempo con la familia etcétera ajá ¿y qué estás haciendo hoy para lograrlo? ¿quién está trabajando para su salud? o sea pensamos en la salud como a futuro como algo lejano o estoy pensando que la decisión que estoy tomando hoy está influyendo en mi salud desde hoy ¿verdad? en mi salud de hoy no en la de mañana en mi salud de hoy entonces todas estas conductas pues desde ahí las vemos reflejadas ¿no? entonces como conclusiones ¿qué podemos ir abordando para cerrar? porque no nos da tiempo de ver todas las implicaciones de autocuidado pero por lo menos se llevan ya justo la idea y el panorama ¿no? el cuidado físico es una necesidad básica de supervivencia entonces en la cual la labor de la persona que cuida es fundamental o sea desde ahí su labor es fundamental es de supervivencia están supliendo están apoyando están aportando desde esta satisfacción de una necesidad básica para la persona de lo que nosotros mismos queremos a veces para nosotros mismos ya lo decían ¿no? mantenerme limpio estar cómodo que alguien se acerque a mí pasar tiempo con la familia eso es parte del cuidado y eso lo está haciendo una persona que cuida entonces es fundamental la labor que ustedes realizan es necesario reconocer las áreas en las que podemos mejorar buscar capacitación ¿no? si no sé algo si no puedo hacer algo si no tengo las herramientas suficientes lo reconozco y busco ayuda ¿no? busco herramientas me capacito me inserto en talleres en cursos en otras con busco herramientas que me faciliten mi labor ¿será una labor gratificante amorosa de reciprocidad? ya lo comentaba no será fácil sin duda van a enfrentar retos va a haber situaciones críticas pero es mejor estar preparado ¿verdad? es mejor que yo ya tenga estas herramientas que yo ya sepa y que en mi experiencia que justo en esta labor en el día a día pues vaya haciendo esta compensación ¿no? de lo que vivo desde la experiencia pero también desde lo que obtengo desde la capacitación ¿no? reconocer que hay muchas implicaciones ya lo comentaban en el comentario si no mal recuerdo de Sandra que nos decía ¿no? toda la implicación que tuvo en el cuidado de la persona con la que estuvo trabajando ¿no? y que al final le deja también estas cuestiones de satisfacción específicas ¿no? el impacto es en todos los ámbitos en la parte física en la parte emocional sin duda no podemos decir ah yo soy estático y a mí nada me mueve y yo no me llevo nada ¿no? cuidamos a otra persona estamos en contacto con otro ser humano y eso también nos implica un impacto hay que estar preparados para eso para eso también requerimos estas medidas de autocuidado y al apoyo en ciertos grupos para que no no nos quememos no nos vayamos sobrecargados en estas situaciones ante todo es una responsabilidad sin duda ante todo es una responsabilidad y como persona responsable por eso tengo que estar insertándome constantemente en actualizaciones o en capacitaciones ¿verdad? para no quedarme al margen de de toda la información que va cambiando constantemente ¿no? y bueno pues buscar ayuda ¿no? buscar ayuda reconocer que necesito ayuda que desde ahí también nos cuesta mucho de trabajo reconocer que requiero ayuda alzar la mano y buscar esa ayuda ¿no? tener esos pasos como los simulacros tener nuestro plan de qué hacer ¿no? ¿qué hago si me encuentro en esta situación? ¿a quién recurro? ¿con quién puedo hablar? ¿con quién me puedo acercar? ¿qué instituciones están disponibles en mi ámbito laboral en la institución que estoy? ¿tiene alguna área que me va a poder aportar esto? y si no existe pues ¿cómo activamos esta información? ¿a quién lo dirigimos para que esto se proporcione? ¿o busco yo esas herramientas si no están aquí busco en otros lados ¿no? pero que sí tengamos esta búsqueda ¿no? Entonces pues bueno yo espero que les haya porque les hayamos aportado un poquito hoy en esta primera sesión en la que nos llevamos estos aspectos generales de cuidados desde la transición del cuidado de las implicaciones que tiene el cuidado y los aspectos mínimos por lo menos en la parte física y en el cuidado propio ¿no? Les compartimos parte de las referencias que ocupamos en esta presentación y los datos de el centro de cuidados paliativos de México que está en verdad con toda la disposición y con una oferta educativa también bastante amplia en distintos ámbitos están aquí también en la sala para cualquier duda para cualquier sugerencia o inquietud que tengan también adelante nos pueden en este momento contactar y tenemos justo unos minutos para algunas preguntas o comentarios entonces voy a dejar de compartir y déjenme ver el chat que hay que tenemos en el chat Gracias Verónica nosotros tenemos algunas preguntas si me permiten se las voy a leer la primera es ¿cómo ayudar a la persona que cuido para que no se sienta triste? Ok Bueno tristeza es algo que es habitual algo esperado o sea todos en algún momento pasaremos por alguna situación de tristeza por distintos factores ¿no? Entonces primero que nada preguntarnos ¿por qué? ¿cuál es el motivo que lleva a la persona a estar en esta situación e indagar? Y cuando empezamos a indagar algo que les decimos frecuentemente es de bueno podemos preguntar y abrir muchas puertas el problema después es cerrarlas porque entonces abres mucho y no sabes qué hacer ¿no? con la información o no sabes qué decir entonces es estar preparados para recibir esa información o tener esa información disponible si yo no tengo esas herramientas ni lo intenten o sea ni lo intenten porque vamos a caer en frases hechas y típicas que tampoco ayudan el pues no estés triste ay pues sí no se me había ocurrido ¿verdad? no pues eso tampoco ayuda entonces no caer en estas cuestiones típicas de pues no estés triste vamos a la caminar no sé qué hay que indagar un poquito más si solo es un sentimiento de tristeza momentánea justificado es válido o sea es válido somos seres humanos que en cualquier momento podemos tener alguna situación así ahí la labor es acompañar escuchar en muchas ocasiones más que hablar lo que la persona quiere es escuchar que alguien lo escuche entonces estar con esta escucha activa con esta escucha atenta y también ver qué otras cuestiones podemos ofrecer pero depende no podría yo decirte una cuestión general ahorita que sea aplicable para todos pero sí sin duda la parte de la escucha activa es muy importante y de ahí tratar de indagar qué más por qué cuál es la situación qué puedo hacer que ayuda mucho que la persona siga realizando las actividades que le interesan o que ella prefiere eso sí eso sí también nos ayuda mucho si sabemos que hay algo que le gusta que lo mantenga en mayor tiempo a lo mejor ahorita por esa situación de tristeza aguda digamos dice no para qué la hago no ahorita no quiero déjame no la quiero realizar si dejamos que no la haga puede ir creciendo esta bola de nieve y se van acumulando otras cuestiones pero el que la realice aunque en este momento no le encuentre chiste no tenga satisfacción va a ser mejor porque lo mantiene activo lo mantiene incerto y en algún momento podemos ver si mejora esta situación o si pasa con el tiempo entonces depende en las circunstancias depende de qué ocurra pero aparte si ya pasó mucho tiempo o sea si es una tristeza de dos años pues ya no es tristeza ¿verdad? si es una tristeza de medio año pues tampoco entonces ¿cuánto tiempo lleva así? hay que indagar no hay que cuestionarnos y preguntar más qué pasa con esa persona ¿no? qué pasa en ese contexto de acuerdo gracias la siguiente ¿cómo puedo saber que estoy cuidando bien? ¿cómo puedo saber que estoy cuidando bien? idealmente necesitaríamos una visión 360 preguntarle a la persona preguntarle a alguien más que vea a la persona y preguntarte a ti mismo cómo te sientes para tener todo un panorama completo ¿no? aquí depende con qué te quieras evaluar ¿no? con qué quieres tú visualizar y qué te pide la institución o qué te pide la persona con la que estás o la familia ¿no? como que cuáles son sus criterios un poquito para definir sin duda pues mucho es ya vimos esta cuestión desde la parte básica desde la parte de las necesidades y de la satisfacción y en el caso de la labor de cuidado Ana Lidia no sé si justo tú también tengas una idea ¿no? de esta cuestión de satisfacción y de este reconocimiento o sea ¿cómo diría yo ese cuidado? ¿cómo me siento yo satisfecho también con ese cuidado que estoy proporcionando? ¿no? ¿quieres comentar algo? adelante por favor Sí, pero gracias exactamente tendría que verlo desde el punto de vista quizás primero de la persona ¿cómo voy a saber o cómo puedo tener una idea si estoy cuidando un novio sabiendo qué tan cómodo se siente conmigo pero cómodo no en el sentido de ah pues me cae muy bien ¿no? sino en el sentido de ah bueno es una persona y van a ver no me dejarán mentir los participantes que ya tienen experiencia cuando una persona les dice es que me siento cómodo con usted o es que usted si me trata bien esos podrían ser unos indicadores de lo estoy haciendo bien porque la persona se siente cómoda conmigo se siente respetada y se siente que lo que yo estoy haciendo por él es lo que realmente necesita porque si tomamos en cuenta lo que dijo Vero hace un momento no pues es que debería de ser así y si yo voy limitando esa parte no dejo a la persona ser pero cuando la dejo y le estoy proporcionando aún así el cuidado necesario ella solita me va a dar la falta de decir es que me siento bien con usted gracias exacto gracias entonces depende qué parámetro específicamente queramos evaluar yo cuando en algunos talleres que he participado les digo un cuidado distinto de alguien que sabe a lo que se dedica y en lo que está incluso los familiares lo ven y te dicen no es que venía de una situación de no hacerlo ahora ya lo puede hacer es que eso no lo hizo solo eso alguien más lo ayudó alguien que sabe cuál era su labor porque el que haya podido incluso usar una pasta de dientes que antes no podía hacer es porque alguien sabe que la persona lo podía realizar y lo llevó a hacerlo y entonces ese fue el beneficio el que pueda movilizarse el que pueda a veces hasta articular alguna palabra depende depende en qué contexto pero sin duda sí hay muchísimo qué nos serviría más una evaluación 360 que salen muy caras y que no todos vamos a tener accesibles porque de repente uno pues nuestra labor y nuestro trabajo decimos yo lo hago muy bien perfecto merezco cinco estrellitas y le preguntas al familiar el otro día llegó tarde le llama por diminutivos le grita cosas así entonces tenemos que indagar mucho más pero son muy buenas lo que comentábamos gracias y bueno hay comentarios en el chat algunas felicitaciones gracias gracias por la porra ya las reconocí a Edu a esta a Gabi gracias saludos que bueno que están aquí capacitándose todo el tiempo me da gusto que sigan estas conferencias aunque ustedes ya se han formado en otros ámbitos que sigan todavía en esta participación es muy bueno Sandra dice te permiten los pacientes atenderlos porque cuando no les agrada lo que hacen los rechazan o se limitan pues sí ellos son los primeros en poner una barrera y una cara que lo dice todo exacto gracias no sé si hay alguna otra pregunta sí en dónde pueden prepararse para ser mejor cuidador ok pues aquí está Gladys no sé si quiera contestarla en SECPAM hay cursos de formación específica y además de otros temas ya más en particular no sé si Gladys quieras participar o Ana Lidia bueno sí en el SECPAM tenemos cursos para cuidadores primarios obviamente donde se les enseñan conceptos básicos desde como lo que estamos viendo ahora de cómo cuidar ya conforme van avanzando los módulos también son más específicos para la toma de signos vitales ciertos procedimientos por ejemplo como decía Vero tenemos algunas participantes aquí que también ya han tomado esos cursos y bueno los vamos preparando para que sean se capaciten en este tema no sé si la maestra Gladys quiera reforzar algo más muchísimas gracias claro que sí pues una invitación a que estén en nuestra en nuestra página ahí están las capacitaciones no se pierdan sobre todo la sesión la segunda sesión del 14 que también es de 3 a 5 vamos a ver la cuestión emocional la cuestión emocional es otra parte importantísima de los cuidados porque si no estamos bien nosotros no podemos cuidar ¿sí? entonces vamos a ver mucho del autocuidado y pues ECPAM tiene muchos muchos este cursos para ustedes para poderles brindar y en la página están los mismos cualquier cosa ahí está la página está el face está nuestro instagram y sean bienvenidos a ECPAM gracias gracias tenemos otra pregunta en el chat y Diana me parece que fue Diana una persona levantó la mano Diana Angélica me permites Diana hago esta pregunta y terminando te cedo la palabra la pregunta ¿qué hago cuando estoy cansada de cuidar pero no me atrevo a dejar a mi paciente? muy importante y muy frecuente de entrada ya es ventaja reconocerlo o sea ya lo reconoces ya es un plus ahora hay que actuar ¿verdad? ahora hay que hacer algo y bueno ya lo hemos comentado aquí y se ha reforzado con un comentario del chat de ¿de quién? de Luis de Luis creo que sí o de Amado si no estoy yo bien no voy a cuidar bien entonces de nada sirve seguir ahí si ya no voy a estar bien y ya no voy a proporcionar muy cuidado entonces esta disyuntiva de no lo quiero dejar pero me siento mal no es un círculo vicioso ¿no? o sea ya no estás bien ya no vas a poder cuidar bien eso nos va a llevar nos puede llevar o es un factor que nos puede llevar a cometer errores y entonces mejor no estés ¿verdad? o sea mejor desde ahí hacer una pausa completamente válida completamente necesaria para buscar ayuda ¿no? para obtener ayuda el obtener ayuda o el buscar ayuda no significa que no que lo primero que te digan es que tienes que dejar de hacer la actividad no o sea es contar con herramientas es que te dan herramientas para que aún con la situación estresante aún con ese trabajo de muchas horas o desgastante tú puedas estar bien porque te dan herramientas para que tú puedas mantenerte ¿no? entonces el punto es justo buscarlas justo capacitarnos y en el día a día compensarlo el equilibrio lo que les decía ¿no? es la cuestión del equilibrio pero muchas son herramientas desde lo que nos toca no hay una herramienta para todos por igual tampoco entonces sin duda una gran ventaja es que bueno que ya lo identificas que ya lo reconoces y ahora lo que sigue es siguiente paso actuar buscar buscar esa ayuda porque de nada sirve estar ahí si puede ser un factor más de riesgo en realidad para la persona y para ti misma me parece que ya no ya no hay dudas pues en el chat tenemos agradecimientos y felicitaciones tanto para las maestras que nos compartieron toda esta información tan valiosa como una felicitación para Fernanda Velázquez que nos está apoyando con la interpretación de lengua de señal mexicana si ya no hay dudas no hay comentarios con esto cerramos la sesión de hoy y nos vemos el día jueves en el mismo horario a las 3 de la tarde gracias que tengan buen día igualmente las personas que no colocaron su nombre en el chat recuerden que de esta forma registramos su asistencia para que no olviden hacerlo que tengan buena tarde hasta luego gracias hasta luego hasta luego